María. María. ¿Qué? María, ¿qué te pasa? Nada, nada, Luis, sí que me abruma. Tanta felicidad, emoción, todo ahí de golpe, deprisa y corriendo, nada. Mírame, mírame y dime la verdad. María, estás muy rara desde la noche. Y deberías estar contenta. ¿Qué te pasa? ¿Te has visto la arpía? Sí. ¿Y qué? Mi hermana María no se deja mangonear por nadie y menos por una arpía. Así que dime qué te pasa. ¿Te arrepientes de casarte? No, Luis, sí, por Dios, no es eso. Ya te lo dije anoche. Es solo que después de la pedida pasó algo más. Algo que yo no sé si... Es que... ¿Qué? ¿Tú te das cuenta, María? ¿De qué? De que dentro de poco estaremos viviendo juntos. Ah, y tú me vas a hacer la comida a mí. O... ¿Qué? Ya pensaba yo que podemos comer en la asturía, no que se come estupendamente. Sí, también es verdad. Y tú y yo directamente nos entregamos al amor y nada más. Sí, bueno. María me está volviendo un poco loco hoy, ¿eh? ¿Y sabes qué? Que hoy me estás besando mejor que en un canachete. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Sé que estás preciosa, María. Te lo digo muy, en serio. Gracias. María. ¿Qué? ¿Tú estás segura? Mucho. ¿Qué os habéis acosado? Luis, y por el amor de Dios, ¿te quieres callar? Como alguien nos oiga, me muero. Bueno, escúchame. No pasa nada. María. María. ¿Qué? Sí, mírame. No pasa nada. No pasa nada porque si te quedaras embarazada, como le pasó a Llanos... No, Dios, no lo quiera. Bueno, no pasaría nada porque te vas a casar y no se va a notar. Vamos a ver si el tema, Luis, y es que lo que pasó, no sé yo si se arregla con la boda. Bueno, ya te lo digo yo, no se arregla con la boda. No, 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 me entiendes. No, no te entiendo. Bueno, para empezar, que tampoco fue para tanto. Que fue una cosa como... Bueno, venga, chica, vamos para adentro, que vamos a ver otra vez. Ahora vamos, cariños. Venga, que estamos esperando. Que sí, ahora vamos, ahora vamos. Venga.